Hoy hace una semana desde tu partida Te lo llevaste todo y solo me dejaste el alma vacía Sin una explicación nunca te di motivos Debe haber solución para seguir unidos Nuestro amor no merece castigo Está siendo dura y es que no puedo llorar No, porque los hombres no lloran Como se lo explico señora Es que no aguanto un día más Solo las zapallas se acercionan Pero le mando perdones Es que no puedo llorar No, porque los hombres no lloran Como se lo explico señora Es que no aguanto un día más Solo las zapallas se acercionan Pero el amor no perdona Wey, wey, wey Te llevaste el aire, me detuviste el tiempo Me dejaste ahogado muriéndome por dentro Te robaste el alma y me dejaste el cuerpo Me dejaste a oscura en este sufrimiento Oye, no sabes como te extraña mi cama Como en las noches mi almohada te llama No sabes que tristes son las mañanas Si tú no estás no hay sol en mi ventana Y vuelve, vive Amor te necesito, vuelve Es que no puedo llorar No, porque los hombres no lloran Como se lo explico señora Es que no aguanto un día más Solo las zapallas se acercionan Pero el amor no perdona Es que no puedo llorar Oh no, porque los hombres no lloran Como se lo explico señora Es que no aguanto un día más Solo las zapallas se acercionan Pero el amor no perdona Dime como le explico que no puedo olvidar Que vivo por ella y no lo puedo negar Que tengo un solo en mi cuerpo de veras Y aún nos gustamos y la química queda No sé decirte ni qué hacer Lo siento pero se acabó el querer Aquí me tienes como amiga pero no como mujer Difícil explicar lo que no puedes entender Lo juro que no existe nadie Nunca te soy de infiel Pero necesito tiempo Déjame arreglar mi vida No te sirve de consuelo Pero te sana la herida Sigo siendo tu mamita Tu muñeca preferida La verdad que yo te amé Y no estoy arrepentida Vamos No me cales en la maquinaria Es que no puedo llorar Sé que no puedo llorar Aunque el docencia me descontrola Porque los hombres no lloran Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Que no quieres quedarte No es lo mismo Dice escribir Es que yo tengo pa' darte Lo que nadie te va a dar Es que no puedo llorar No me cales en la maquinaria Porque los hombres no lloran No me cales en la maquinaria Es que no puedo llorar Porque los hombres no lloran Los hombres no lloran Es que no puedo llorar Porque los hombres no lloran Hoy hace una semana Desde tu partida Te lo llevaste todo Y solo me dejaste Es el alma vacía Tengo elpad No me cales en la maquinaria Y solo me dejaste Y solo me dejaste Es el alma vacía Y todo ti Y solo me dejaste En la maquinaria También me fallaste